¿Qué es el clon de células maduras? 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 Si existiese un porcentaje de leucocitos aumentados en sangre periférica, esto traduciría un mal pronóstico, ya que como he explicado anteriormente, sería fundamentalmente a expensas de blastos, ya que conforme avanza la expansión clonal patológica, el tejido hematopoyético normal va disminuyendo. ¿Qué es el clon de células maduras? Los síndromes mieloproliferativos crónicos se basan en la existencia de un clon patológico en médula ósea formado por células maduras y, por lo tanto, hiperfuncionantes con una intensa proliferación. Por lo tanto, la médula ósea de estos pacientes va a ser hipercelular. En función de qué célula predomine, adquirirán una denominación u otra. Si predomina la serie roja, hablaremos de policitemia vera. Si predomina la serie blanca, hablaremos de leucemia mieloide crónica. Si lo que predominan son los megacariocitos, hablaremos de trombocitemia esencial. Si predominan los megacariocitos junto con una intensa fibrosis, hablaremos de mielofibrosis primaria, que debéis recordar que tiene el bazo más grande de toda la asignatura. Esta última situación también podemos llegar a través de una policitemia vera en fase gastada. Vamos a ver las características principales de los cuatro síndromes mieloproliferativos crónicos. La leucemia mieloide crónica, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria y la policitemia vera. La leucemia mieloide crónica Debéis recordar que la leucemia mieloide crónica está producida generalmente por la traslocación 922, que afectaría a las tres series y hasta en un 20% de los linfocitos B. Sin embargo, nunca lo vamos a encontrar en los fibroblastos, ya que no derivarían de la célula madre hematopoyética. Esta traslocación produce un gen de fusión denominado BCR-ABL, que activaría la tirosina quinasa P210, que como sabéis es la diana terapéutica del imatinib, y otros más nuevos que se dan en caso de mutaciones resistentes al imatinib, como son el nicotinib o dasatinib. Esta traslocación va a provocar una anomalía citológica hasta en el 95% de los casos, que se conoce como cromosoma filadelfia. Sin embargo, no lo vamos a encontrar en un 5% de las leucemias mieloides crónicas restantes, pero sí en ellas va a existir esa traslocación de base con el gen de fusión subyacente. Es decir, que la anomalía primaria de la leucemia mieloide crónica no es el cromosoma filadelfia. Esto solo es una expresión citológica de la traslocación, ya que lo que verdaderamente define la fisiopatología o la etiopatogenia de esta leucemia es el gen de fusión BCR-ABL. Como otros trastornos mieloproliferativos crónicos, en la leucemia mieloide crónica vamos a encontrar un clon patológico en médula ósea, con células maduras, muy proliferativas e hiperfuncionantes. Generalmente se produce un aumento de las tres series, pero como su propio nombre indica y como decíamos en las generalidades, estamos en el síndrome mieloproliferativo crónico donde sobre todo aumentaban los leucocitos. Por lo tanto, en la leucemia mieloide crónica vamos a ver una intensa leucocitosis, donde se dice que se advierte todo el espectro madurativo mieloide. Es decir, vamos a encontrar desde neutrófilos hasta mielocitos y metamielocitos. Esto se conoce como fase crónica de la leucemia mieloide crónica. Sin embargo, en su evolución natural sin tratamiento, veríamos como cada vez este clon celular patológico va adquiriendo más proliferación con menos maduración. Es decir, se van convirtiendo en células cada vez más inmaduras, con más blastos en médula ósea y en sangre periférica. Y una clínica más llamativa y progresiva, con hepatitis plenomegalia. Esto se conoce como fase acelerada, que si se produce en otros órganos distintos de médula ósea, refiere el nombre de cloromas. En una última fase se produciría lo que se conoce como la crisis glástica, que da lugar hasta en el 80% de las leucemias mieloides crónicas. Esto ya es la máxima inmadurez de las células cronales. Es decir, una inminente transformación en una leucemia aguda, generalmente mieloide, pero también puede ser linfoide. Recordar que si se transforma en una leucemia aguda linfoblástica, sería de mejor pronóstico que si se transformase en una leucemia aguda mieloblástica. Sin embargo, aún así, la leucemia aguda linfoblástica secundaria son de peor pronóstico que las producidas de novo. En el diagnóstico de la leucemia mieloide crónica requeriremos una biopsia de médula ósea buscando la alteración citogenética subyacente, es decir, el cromosoma filadelfia, pero sobre todo el gen de fusión BCR-ABL. En cuanto al tratamiento, diremos que en pacientes mayores de 40 años se realizará trasplante de médula ósea, mientras que en pacientes menores de 40 años se pone tratamiento farmacológico con imatiní, que ocasiona un casi 90% de respuestas hematológicas y citológicas tras 5 años de tratamiento. Si, una vez iniciado el tratamiento farmacológico, no se obtuviese respuesta, ya haríamos el trasplante de médula ósea. Por lo tanto, ante una pregunta tipo test que os pidan cuál es el tratamiento de elección de la leucemia mieloide crónica, sin más, responderíamos que el imatiní, ya que el trasplante alogénico de médula ósea es el tratamiento que cura, es decir, el tratamiento definitivo, pero no se considera actualmente el tratamiento de primera línea, debido a que este puesto ha quedado relegado por el imatinib, debido a sus exquisitas respuestas. Asimismo, debéis saber que el trasplante alogénico de médula ósea tiene sus mejores resultados en los dos primeros años de evolución de la enfermedad. Dentro de los factores de mal pronóstico de la leucemia mieloide crónica, se conoce el índice de Sokal como el más utilizado. Este reúne pacientes de edad avanzada, intensa leucocitosis con anemia progresiva, el porcentaje de blastos y alteraciones citogenéticas nuevas, es decir, distintas de la traslocación 9-22. Tanto un aumento en el porcentaje de blastos como el hallazgo de nuevas alteraciones genéticas, nos harían pensar en una posible transformación blástica y, por lo tanto, un muy mal pronóstico de la leucemia mieloide crónica. La trombocitosis puede ser por un trastorno primario de médula ósea, es decir, una neoplasia de médula ósea, como es el síndrome mieloproliferativo crónico, en concreto trombocitemia esencial y otros, y síndrome mielodisplásico 5Q-, que recordad que asocia típicamente trombocitosis. O puede ser debida a causas secundarias, es decir, a estímulos. Esto se conoce como trombocitosis reactiva y puede aparecer en esplenectomizados, hemorragias, infecciones, inflamaciones, tumores, ferropenia, muy importante, ya que la anemia ferropénica, un dato secundario es la trombocitosis, para diagnóstico diferencial con la anemia de trastornos crónicos, en cualquier estrés, ya sea una cirugía hasta el propio ejercicio, fármacos como la adrenalina, que es una forma de estresante, los alcaloides de la vinca, o trombocitosis de rebote, cuando corregimos un déficit vitamínico de ácido fólico B12, o tras suprimir la ingesta de alcohol. Lo más frecuente es que la trombocitemia esencial sea asintomática. Sin embargo, debéis tenerla en cuenta cuando os cuenten trastornos hemorrágicos o trombosis arteriales. Las trombosis arteriales son la forma clínica más frecuente de manifestación cuando es sintomática. Asimismo, un dato típico que suelen poner en los enunciados es el signo o síntoma eritromelalgia. Es decir, el paciente os va a contar que tiene una sensación quemante en manos y pies. Asimismo, a diferencia de otras patologías, la trombocitemia esencial o no tiene esplenomegalia o es insignificante. Por lo tanto, de nada nos sirve aquí la esplenectomía. Como el resto de síndromes mieloproliferativos clónicos, para diagnosticar una trombocitemia esencial se deben de reunir unos criterios que podéis recordar pulsando al icono cámara. Sin embargo, yo me quedaría con que el diagnóstico de trombocitemia esencial es de exclusión. Es decir, debéis descartar los otros trastornos mieloproliferativos crónicos antes de diagnosticar una trombocitemia esencial. El tratamiento, al igual que en la policitemia vera, va a depender del riesgo cardiovascular del paciente. Si es bajo, es decir, en pacientes jóvenes sin antecedentes de trombosis previas, tenemos la opción de o no dar nada o dar un antiagregante. Si el riesgo es moderado, es decir, en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, daremos ácido acetil salicílico. Si el riesgo es alto, ya sea porque se trate de un paciente mayor o porque tenga antecedentes previos de trombosis, daremos antiagregación y un mielosupresor, como la hidroxiurea, anagrelides si existe intolerancia o interferón en pacientes mujeres embarazadas o pacientes menores de 50 años. Asimismo, debéis recordar que ante una trombocitosis extrema está contraindicada la administración de antiagregantes. El frotis típico en sangre periférica de la mielofibrosis primaria con reacción leucueritroblástica y dacriocitos obliga al diagnóstico diferencial con las distintas causas de mieloptisis. La mielofibrosis primaria se distingue en dos fases. Una primera, proliferativa, donde existiría una proliferación intensa de megacariocitos que se morirían intramedularmente y secretarían distintos factores que favorecerían el paso a la siguiente fase, es decir, hacia la fibrosis e inhibición de la lisis colágena y por lo tanto llegaríamos a una segunda fase de fibrosis reticulínica con una intensa fibrosis en médula ósea que provocaría un aspirado típicamente seco y por lo tanto para el diagnóstico de esta patología deberemos recurrir a la biopsia de médula ósea. A veces la fibrosis es tan intensa que puede asemejar una lesión osteocondensante en la radiografía ósea. El tejido hematopoyético llega un momento en que es totalmente suprimido por la fibrosis, de manera que tiene que desplazarse a tejidos hematopoyéticos primarios como son el hígado o el bazo. De ahí la existencia de patos plenomegalia típica de esta patología que a largo plazo va a desarrollar una hipertensión portal. El tratamiento de la primera fase se basará en inhibir esa intensa proliferación con mielosupresores como la hidroxiurea, mientras que en la segunda fase el tratamiento será puramente sintomático, realizándose transfusión de lo que necesitemos si fuese el caso. Asimismo, si la clínica fuese muy severa, se puede asociar una esplenectomía. Pero debéis recordar que esto puede aumentar secundariamente la hepatomegalia, ya que las células hematopoyéticas del bazo se desplazarían al hígado. El diagnóstico de mielofibrosis primaria reúne unos determinados criterios que podéis repasar pulsando al icono cámara. Asimismo, siempre será necesario realizar una biopsia de médula ósea, ya que el aspirado es seco y no nos daría el diagnóstico. Estrictamente, la poliglobulia se define como un aumento de la masa eritrocitaria, que debería ser medida mediante dilución con hematíes marcados. Sin embargo, podemos hacer una aproximación con el hemograma fijándonos en el hematocrito, que define poliglobulia si es mayor del 55% en la mujer, mayor del 60% en el varón y mayor del 65% en neonatos. Recordar que aquí debe ser realizado en sangre capilar. En el hemograma, vamos a ver que el hematocrito es igual al número de hematíes partido del volumen. Para hablar de poliglobulia, generalmente el hematocrito debe estar aumentado, lo cual puede ser a expensas de un aumento del número de hematíes, es decir, a un aumento de la masa eritrocitaria, pero también a una disminución del volumen plasmático. Esta última situación se conoce como falsa eritrocitosis, eritrocitosis relativa o espúrica, típico de los pacientes hipertensos que toman diuréticos y depresionan su volumen. Sin embargo, habrá ocasiones raras donde tengamos una poliglobulia con un hematocrito normal. Esto no es muy frecuente y puede aparecer en lo que se conoce como polistemia vera enmascarada, donde, aparte de aumentar el número de hematíes, también se produce un aumento del volumen subyacente y, por lo tanto, su cociente, es decir, el hematocrito, se mantendría normal. Para fijarnos en el diagnóstico diferencial de las poliglobulias, lo más importante es definir si se trata de una primaria o una secundaria a estímulos. Para esto va a ser muy útil fijarnos en cómo está la eritropoyetina. Si la EPO está normal o baja, sobre todo si nos dan el dato clave de que el paciente tiene una esplenomegalia, deberemos pensar en un trastorno medular primario, es decir, en una policitemia vera. Sin embargo, también existen poliglobulias secundarias a estímulos, donde generalmente os van a contar un aumento de la EPO. Sin embargo, si la EPO no estuviese aumentada, buscar el antecedente de ingesta de andrógenos. Os pueden dar la pista de un paciente musculado que va mucho a gimnasio. ¿Qué nos puede ocasionar incrementos de la eritropoyetina? Pues una hipoxemia, es decir, saturaciones por debajo del 92%, sobre todo en pacientes con enfermedad cardiopulmonar o en viviendas en altura. Aumento de la carboxiemoglobina en pacientes muy fumadores. Disminución de la P50 de oxígeno, es decir, que os cuenten una hemoglobina con una alta afinidad por el oxígeno. O que existiese una masa productora de EPO, ya sea benigna, en patologías renales como la enfermedad poliquística, hidronefrosis o estenosis de la arteria renal. O en tumores malignos. Recordad aquí las tres H's. Hipernefroma, el más frecuente, hemangioblastoma o hepatocarcinoma. Asimismo, debéis finalmente recordar que el tratamiento de cualquier poliglobulia es la sangría de forma periódica. Como en cualquier otro trastorno mieloproliferativo crónico, en la policitemia vera vamos a tener un clon patológico cuyas células son maduras y por lo tanto hiperfuncionantes y muy proliferantes. Es decir, la médula ósea de estos pacientes va a ser hipercelular. Existe afectación de las tres series. Sin embargo, como veíamos en el esquema general, va a predominar la proliferación eritroide. Como todas las células maduras en médula ósea tienen capacidad para pasar a sangre periférica, vamos a ver en sangre periférica, es decir, en el hemograma, un aumento de las tres series con características maduras. Es decir, podrán ejercer su función y esto será lo responsable de la clínica del paciente en esta fase proliferativa o de plétora eritrocitaria. En la analítica vamos a ver una poliglobulia que típicamente asocia hematíes pequeños, es decir, con un bajo volumen cropuscular medio. Vamos a ver también una leucocitosis que tiene la característica de que asocia un aumento de la fosfata salcalina y un aumento de la vitamina B12, ya que como sabéis, los leucocitos contienen la transcobalamina 1 y 3, que es proteína transportadora de vitamina B12. Asimismo, también veremos una trombocitosis, pero en este caso disfuncional, que va a provocar que el paciente sangre. En esta primera fase de plétora eritrocitaria, como las células son hiperfuncionantes, vamos a ver la clínica correspondiente a esto. Es decir, rubicundez, este hallazgo es típico, ingurgitación de las venas retinianas y el síndrome de hiperviscosidad con hipertensión arterial, trombosis que a largo plazo asocian una importante mortalidad y clínica neurológica como mareos, tinitus. La policitemia vera es típico que con los años se produzca una fase gastada, donde deberemos hacer el diagnóstico diferencial con la amilofibrosis primaria. También existe una metamorfosis a leucemia aguda, esto es menos frecuente que en la leucemia mieloide crónica, pero también existe en un 2 o un 4% de las ocasiones. La leucemia aguda que más frecuente deriva de esta metamorfosis es la mieloblástica, pero también puede derivar una linfoblástica. El diagnóstico de policitemia vera se basa en unos criterios claramente definidos, que podéis recordar pulsando al icono cámara. Asimismo, tener presente la mutación HAC2 en este tipo de síndrome mieloproliferativo crónico. Para poner el tratamiento en un paciente con policitemia vera, deberemos determinar el riesgo cardiovascular que tiene. Si es bajo o medio, esto es, en pacientes menores de 60 años, sin antecedentes trombóticos previos y sin factores de riesgo cardiovascular, realizaremos flebotomías periódicas asociando ácido acetil salicílico, es decir, un antiagregante. Si por el contrario el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, por ser anciano, mayor de 60 años, tener antecedentes de trombosis previas o factores de riesgo cardiovasculares, deberemos asociar al tratamiento anterior un tratamiento de mielosupresión, generalmente con hidroxiurea. Asimismo, podremos aplicar anagrelide, si existe intolerancia o no respuesta al primero, o interferón, que puede ser preferible en mujeres embarazadas y en pacientes mayores de 50 años. De la leucemia linfática crónica debéis recordar que es la leucemia crónica, más frecuente en países desarrollados, que es la leucemia más frecuente en ancianos, y aquí cabe hacer un inciso y recordar los tumores típicos del paciente geriátrico, mieloma múltiple, leucemia linfática crónica y síndrome melodisplásico. Que el paciente tipo de leucemia linfática crónica es generalmente varón por encima de los 55 años, y que es la leucemia linfática crónica que se ha asociado más frecuentemente a una mayor incidencia familiar. El concepto de síndrome linfoproliferativo englobaría la existencia de adenopatías, esplenomegalia y linfocitosis. Este puede ser maligno o benigno, y lo que nos va a servir para diferenciarlo es la mono o policlonalidad de esos linfocitos. Una linfocitosis policlonal debe orientarte a un trastorno benigno, como pudiese ser una mononucleosis infecciosa, mientras que un trastorno monoclonal debe orientarte hacia una linfocitosis maligna. Esta monoclonalidad podemos evidenciarla por la existencia de una paraproteína, es decir, de un pico monoclonal, típico del mieloma múltiple y algo menos frecuente de la macroglobulinemia de Valdestrom, o mediante citometría de flujo, donde veríamos esa paraproteína, pero fijada en la membrana de las células malignas. Característicamente, como son monoclonales, van a tener todas kappa o todas lambda, pero no van a coexistir ambas en la membrana de las células malignas, ya que por definición son monoclonales. El 95% de las leucemias linfáticas crónicas tendrán un inmunofenotipo B y serán monoclonales, debido a que es una leucemia maligna. Asimismo, tendrán una tinción en la membrana para inmunoglobulina típicamente débil, debido a que cada vez estas células malignas van a expresar menos inmunoglobulina de superficie y también van a secretar menos inmunoglobulina normal, es decir, va a existir una hipogamaglobulinemia progresiva, siendo bastante frecuente, siendo bastante raro en esta patología, la existencia de un pico monoclonal. Es decir, si vemos un pico monoclonal en el enunciado de una pregunta tipo test, debemos hacer el diagnóstico diferencial entre mieloma múltiple o Valdestrom. Si nos cuentan adenopatías y esplenomegalia, nos inclinaremos por un Valdestrom. Mientras que, si no existen adenopatías ni hepatoesplenomegalia y encima nos cuentan una VSG alta o anemia, nos inclinaremos por un mieloma múltiple. Como en cualquier trastorno proliferativo crónico, el clon patológico de la leucemia linfática crónica será a base de células malignas, maduras y proliferantes. Estas, debido a su madurez, van a poder pasar sin problema a sangre periférica, teniendo esta leucemia un hemograma diagnóstico con linfocitosis absoluta. Asimismo, debido a que son células malignas, van a infiltrar otros tejidos, dando lugar a adenopatías y hepatoesplenomegalia. Como cosas a recordar de la leucemia linfática crónica, debéis tener muy presente que nunca infiltra sistema nervioso central y, por lo tanto, nunca hay que hacer neuroprofilaxis y que nunca asocia blastos ni en médula ósea ni en sangre periférica. Asimismo, en la evolución de esta patología, primero se producirá una anemia y después una trombopenia. Las manchas de Gumbres no son más que un indicador citológico de una intensa lifocitosis. Gracias. Debéis tener en cuenta que la lenta evolución de esta leucemia hace que la forma más frecuente de presentación sea clínicamente asintomática, siendo frecuente su hallazgo en un hemograma con una intensa linfocitosis absoluta. La estadificación, tanto RAI como internacional o de BINED, reproduce la evolución o la historia natural de esta leucemia. Podéis repasarla en los siguientes recuadros. Y fijaos que el estadio C de BINED engloba el estadio 3 y 4 de la clasificación de RAI. Asimismo, llamaos la atención sobre que la anemia y la trombopenia que se recogen en los estadiajes no pueden ser nunca autoinmunes. Es decir, la anemia y la trombopenia autoinmune no cuentan para el estadiaje. Como complicaciones del paciente con leucemia linfática crónica, podéis ver alteraciones autoinmunes, típicamente inmunoemolisis por anticuerpos G positivos, infecciones. Estos pacientes tendrán inmunodeficiencia predominantemente humoral pero también celular. Asimismo, aprovechemos para recordar la inmunodepresión en hematología. Inmunodepresión de predominio humoral, es decir, los pacientes se van a infectar más por microorganismos encapsulados, son la leucemia linfática crónica y el mieloma múltiple. Y como inmunodepresión de predominio celular, es decir, los pacientes se van a infectar más por los típicos microorganismos que afectan al VIH, es decir, por microorganismos intracelulares, los pacientes con tricoleucemia y con la enfermedad de Hodgkin. Recordar aquí la asociación de enfermedad de Hodgkin a Listeria. Finalmente, los pacientes con leucemia linfática crónica pueden sufrir una transformación de su patología de base, lo cual es bastante menos frecuente que en la leucemia mieloide crónica, donde veíamos que su transformación blástica ocurría hasta en el 80% de las ocasiones. Sin embargo, como digo, la leucemia linfática crónica es una complicación rara y dentro de las tres, lo más frecuente es la leucemia prolinfocítica. Asimismo, también puede dar lugar a lo que se conoce como el síndrome de Ritzer, es decir, un linfoma inmunoblástico agresivo de células grandes. Más raro es la transformación en leucemia aguda linfoblástica o en mieloma múltiple. En el manejo de los pacientes con leucemia linfática crónica, deberemos fijarnos en la clínica y los hallazgos de la exploración física. Si evidenciamos un crecimiento de adenopatías generalizadas y lentas, estamos reconociendo la evolución natural de una leucemia linfática crónica y por lo tanto no ha dado falta biopsiar. Sin embargo, si el paciente nos cuenta o evidenciamos un crecimiento adenopático local, regional y muy rápido, deberemos biopsiar esa adenopatía porque el diagnóstico ya no está tan claro y debemos pensar en que haya podido sufrir una transformación al linfoma agresivo. Asimismo, el tratamiento de base de una leucemia linfática crónica, debido a que es un trastorno indolente, es decir, equivaldría a esos linfomas no Hodgkin indolentes, si no es sintomática, no daríamos tratamiento. Sin embargo, si el paciente nos cuenta clínica o un aumento demasiado rápido de la linfocitosis, nos plantearíamos tratamiento en función de la edad del paciente, pudiendo realizar un tratamiento conservador en pacientes ancianos con quimioterapias poco agresivas, como clorambucil, o en pacientes más jóvenes con el tratamiento que actualmente se considera de elección y es FCR, la asociación de Fudravina, Cladrivina y Rituximab. ¿Cuál es el tratamiento de la linfoma agresivo de la linfoma agresivo? Con esplenomegalia y pancitopenia. Típicamente veréis un aspirado seco y bastante difícil y por lo tanto para el diagnóstico será necesario realizar una biopsia de médula ósea. Aunque existe una proliferación de linfocitos que, como el propio nombre indica de esta patología, son peludos, tricoleucemia, no son legibles por la máquina y por lo tanto va a evidenciar una pancitopenia. Asimismo, como digo, estos pacientes van a tener una hepato y esplenomegalia, pero no existirá adenopatías. Recuerda aquí que ante adenopatías debemos plantearnos el diagnóstico entre leucemia linfática crónica, enfermedad de Hodgkin y Valderstrom, en patologías proliferativas, mientras que no existirán adenopatías en los contrarios, leucemia prolinfocítica, tricoleucemia y mieloma múltiple. Tradicionalmente descrito y por lo tanto típicamente preguntado en el MIR, es la asociación de tricoleucemia con infección por legionela y vasculitis tipo pan. Otras cosas que podéis recordar y que os orientarán al diagnóstico de tricoleucemia es la tinción fosfatasa ácido resistente de sus células y que el tratamiento de elección en la actualidad ya no es la esplenectomía, sino que es tratamiento farmacológico con cladrivina, teniéndose un importante índice de remisiones completas. En el diagnóstico diferencial de la esplenomegalia con fibrosis, deberemos fijarnos en el recuento leucocitario que nos dan, es decir, en el hemograma. Si nos cuentan esplenomegalia, fibrosis y pancitopenia, pensaremos en una tricoleucemia. Mientras que si nos cuentan reacción leucueritroblástica y dacriocitos en frotis, pensaremos en mielofibrosis primaria. Las pamilopatías clonales son patologías que afectan a la célula madre pluripotencial, que ocasiona una mutación dando lugar a un clon de células fijas anormales. En función de la característica afectada de este clon, daremos lugar a distintos síndromes. Si el clon tiene un aumento de sensibilidad al complemento, daría lugar a una hemoglobinuria paroxística nocturna. Si el clon determina una escasa proliferación de tejido hematopoyético, daría lugar a una plasia de médula ósea. Si por el contrario encontramos una médula ósea hipercelular, nos dirigiríamos a pensar en síndrome mirodisclásico, si vemos alteraciones morfológicas en el clon afectado, o a trastornos proliferativos. Si la célula clonal proliferativa tiene maduración, se daría lugar a lo que se conoce como síndromes mieloproliferativos clónicos, que expresarían una hiperfunción de las células afectadas, debido a que presentan maduración positiva y por lo tanto pueden desempeñar las funciones propias de dichas células. Sin embargo, si el clono afectado es de células inmaduras, con capacidad para invadir, es decir, malignas o blastos, se daría lugar a una leucemia aguda. Gracias. 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 Gracias.